Dicen que les caerá una maldición a las personas que no dejen su me gusta en este vídeo y no estén suscritas al canal ¿Que cuál es esa dicha maldición? Pues que les saldrá Ozymen Utots GRL 115 el día de hoy Yo no me arriesgaría y dejaría mi like y mi suscripción para que me toquen buenas recompensas Tengo en mis manos la nueva jersey de la C-Milán de la nueva temporada 2023-2024 Y tú también puedes tener las camisetas de tus equipos favoritos Solo ve al link que está abajito en la descripción Ahí entrando en la página de R2Football encontrarás gran variedad de camisetas Selecciona tu favorita, después escoge tu talla y es que inclusive puedes hasta personalizarla a tu gusto Por el envío no te preocupes ya que tienen envíos a todas partes del mundo Diferentes métodos de pago y aparte por si no fuera poco te voy un descuento del 8% con mi código NEUX Ya lo sabes, link en la descripción En el video del día de hoy vamos a estar viendo lo que vendría a ser las recompensas Que nos van a llegar el día de hoy precisamente en la hora del reinicio Jugador Utots de GRL 115 totalmente gratis para todos Se han filtrado lo que vendría a ser nuevos fichajes misteriosos Obviamente del evento de fichajes misteriosos Entre otras más noticias importantes Así que lo sabes, dejando tu me gusta en este video Y suscribiéndote al canal ayudas muchísimo al crecimiento de mi comunidad Yo agradecido de todo corazón contigo Y ya no quiero perder mucho el tiempo, hay que hacer cortito el video Vamos al video de hoy El día de hoy dentro de unas horas Vamos a poder reclamar a lo que vendría a ser Peter Sech, icono de evento del RetroStars GRL 113 A ver si, sé que por acá parece 20 horas Pero es que estoy grabando esto ya casi en la madrugada Entonces pues si este video ya lo va a estar subiendo en la mañana Entonces es para que tenga más sentido todo Pero si, vamos a tener disponible lo que vendría a ser esta recompensa En la hora del reinicio Pero lo más importante es de que este Sech es básicamente el último escalón Para reclamar nuestro UTOTS de GRL 115 Totalmente gratis Y pues mira, en posibles recompensas Realmente hay cartas bastante chetadas Inclusivemente algunos de ellos son todavía del meta actual Por ejemplo, Musiala, Bellingham, Lewandowski, Mbappé Que oye, es una cartaza Messi, que creo no le caería mal a nadie De Bruyne, de que siempre encaja en cualquier equipo Super Android de Haaland Y pues creo que sí, lo más, básicamente diría yo De menos nivel o de peor suerte que te puede tocar Es este Ossimen No es que sea malo, pero es que pues bueno Es el peorcito de todos A final de cuentas, sí, hay recompensas gratis para todos Jugador de GRL 115 Y pues venga Simplemente hay que ver que nos puede tocar Espero de todo corazón que te toquen cosas buenas Y siguiendo en el contexto de lo que vendría a ser El evento de fichajes misterioso Se ha filtrado Pues bueno, de misterioso no tiene nada Se ha filtrado lo que vendría a ser El próximo jugador que van a regalar De GRL 113 Y por acá la fuente siempre confiable De Zapurit nos acaba de confirmar Que estamos hablando de Rush GRL 113 Icono de evento del Salón de las Leyendas Esa sería la próxima recompensa De la semana número 9 de este evento Cabe aclarar de que de momento Este se tiene como por así decirlo confirmado De que solamente se van a necesitar Dos jugadores para reclamar El jugador del Retro Stars de media 116 Pero esto aún no está Como bien lo he dicho Al 100% confirmado Entonces tendremos que esperar A que llegue este Rush De buena forma Pero sí Es oficial Es 100% seguro De que Rush En la base de datos Se encuentra su carta intransferible Entonces sí Lo veremos como el próximo Fichaje misterioso Déjame en los comentarios Que te parece el próximo regalo DJ FIFA Mobile Porque sí Te estaré leyendo en los comentarios Recuerda de que ya está abierto Lo que vendría a ser El modo desafío Del grupo fundador En donde sí Hay que tener en cuenta De que las mejores recompensas No están aquí Pero algo que sin lugar a dudas Vale la pena Es lo que vendría a ser Estos puntos del club Que en el video pasado Ya te dije que son fundamentales Para reclamar un pionero De 114 a 120 Totalmente gratis Simplemente le das en acceder Y mira aquí van a haber Todavía muchos más puntos Del club Que sí A final de cuentas Si lo sumas todos Pues te dan los 75 Cabe aclarar de que Al momento en el que tú Juegas Lo que vendría a ser Todos estos Partidos Del modo desafío Pues vas a estar Obteniendo más De esos puntos Para mí de hecho Es hasta obligatorio Porque si Obtienes 150 De estos puntos Y mira Para que al final de cuentas Termines estas Misiones Y reclames Esta recompensa De un jugador De 110 a 114 Totalmente gratis Definitivamente Vale la pena Recuerden No olvidar Meterse A lo que vendría a ser Los modos desafíos Porque son prioritarios Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video